Él es el embajador del pacífico colombiano Ustedes lo conocen como Chirizón ¡Fuerte el abrazo! ¡Ay, Caderona, Caderona! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Ven y meneate para morrarte! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Con tu cintura de chocolate! ¡Caderona, ven y meneate! ¡Que hoy la vamos a tumbar! ¡Esto era lo que querías tú!